El Señor Dios me les bendiga en esta hermosa tarde, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha permitido estar reunidos acá con mis padres espirituales, hermano Daniel Cabrera, hermana Saria, es una bendición tenerlos acá en nuestro país de Guatemala, aquí trabajando en la obra del Señor, haciendo lo que el Señor los ha mandado a hacer. Y le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar reunidos nuevamente acá conversando lo que es siempre los trabajos del Señor y gracias por las ayudas que ustedes también colaboran con mis hermanos ahí trabajando fuertemente para que ellos puedan venir acá a nuestro país y la venida de ellos es una gran ayuda para nosotros para seguir hacia adelante en los caminos del Señor y así les animo que sean adelante, no desmayen, sino que miren al blanco que es Cristo Jesús y Él les va a dar la recompensa. En grande, les va a multiplicar en grandezas todo lo que hagan para la obra del Señor. Así es que mando un gran saludo y un fuerte abrazo para todos mis hermanos y hermanas de allá de la Iglesia Ministerio Cristiano Internacional y la gloria de Dios ahí de Estados Unidos. Un abrazo y un beso y Dios los bendiga en esta hermosa tarde. También les bendiga amados hermanos, el amor del Señor, les saluda a los pastores Hernández Morales, están pastoreando Iglesia Doce Perlas, las cruces PT, les mandamos fuertes saludos. Y así, ¿verdad? Deseándoles muchas bendiciones a cada uno por nombre y gracias a Dios les multiplica por las bendiciones que nos han mandado, la ayuda que nos envían. Dios me les bendiga en grande, ¿verdad? Amamos a nuestros padres espirituales y nos sentimos muy felices porque los tenemos acá a nuestro lado. Y gracias a ustedes por enviarnos también para acá, ¿verdad? Fuertemente sus oraciones por nosotros y también nosotros estamos orando por ustedes. Adiós y Dios me les bendiga. Amén. Amén.